Ahora sí desfilan las sociedades rurales integrantes del Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina, testimoniando con su presencia la decisión y el compromiso con su vocación inquebrantable de cultivar el suelo y servir a la patria. Encabeza la columna con la bandera argentina la directora de la Sociedad Rural Argentina, Cecilia Fernández Gotti, la escoltan, el miembro del Comité de Tradición Rural, Santiago Marsili, portando la bandera de la Sociedad Rural Argentina, y José Ignacio Fernández, portando la bandera del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina. Por Entre Ríos, Sociedad Rural de Villaguay. Por Misiones, Sociedad Rural, Ovina, Caprina, Equina y Porcina de Misiones. Por Formosa, Sociedad Rural de Formosa. Por Tierra del Fuego, Asociación Rural de Tierra del Fuego. Por Santa Cruz, Sociedad Rural de Puerto Deseado. Por Río Negro, Sociedad Rural de Bariloche. Por Chubut, Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia. Por Neuquén, Sociedad Rural de Neuquén. Por San Luis, Sociedad Rural de San Luis. Por Córdova, Sociedad Rural de Oliva. Por Santa Fe, Sociedad Rural de Reconquilla. Por Buenos Aires, Sociedad Rural de Azul. Sociedad Rural de Guardia del Monte. Por La Pampa, Sociedad Rural de Quemú Quemú, Asociación Civil. Por Salta, Sociedad Rural Salteña. Por Jujuy, Sociedad Rural Jujénia. Ante el Cristo, Ante el Cristo Redentor. Por Luz, Sociedad Rural de Buñal. Por Jujuy, Sociedad Rural de坂. Coriner UNI